Hoy, como sabéis, reunimos al Gobierno en la sombra para abordar la agenda feminista del espacio del cambio y también para reflexionar sobre cómo podemos poner nuestro trabajo institucional al servicio del movimiento feminista que está planteando algunas demandas que nosotras pensamos que son el núcleo del proceso democratizador en España. Tanto la idea de poner la vida en el centro y garantizar la sostenibilidad de la vida como la necesidad de repartir el trabajo y especialmente ese trabajo invisible no remunerado que es el trabajo de cuidados y que recae sobre todo sobre las espaldas de las mujeres y también repartir la riqueza, la riqueza de este país poniendo en valor lo común. No es tiempo de hacer gestos ni de tener palabras bonitas sino de concretar propuestas concretas que puedan convertir en ley y en una realidad las demandas de un movimiento feminista que se ha situado a la vanguardia de las demandas democratizadoras y de dignidad de la vida en España. Ya tenemos varias iniciativas, proyectos de ley como el de permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles y 100% remunerados o tres iniciativas de pensiones. Pensaremos más iniciativas también, insisto, pensando en todo momento en cómo poner nuestro trabajo institucional al servicio del movimiento feminista y de esas demandas de garantizar la sostenibilidad de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!